La muchachita que en el mercado vende los bollos todos los días tiene el perfil de Maite Delgado, pero de frente es María Corina Corea del Norte en diciembre, despierta de un solo cañonazo Quimión, un lanzamisiles, lo dispara cada rato Un cohetazo pa' ti, un cohetazo pa'l mar Un cohetazo que vuela, un cohetazo